en Zambord Sí, sobre todo porque pelearon justamente los que están discutiendo y disputando el campeonato mundial por aquí al lado mío está pasando George Russell justamente que ya con esta declaración de Valtteri Bottas falta muy poco para confirmarlo Bueno, fue una tira loca Bueno, fue una tira loca destruí los neumáticos Pero bueno, finalmente se ganan los hombres españoles Pero bueno, igualmente Muy contento por Max y el equipo Cuéntame qué es lo que se siente manejar por alrededor de este circuito Estos hombres son increíbles Estos hombres son partidos por los últimos 3 días no obstante Bueno, bienvenido a ti Bueno, bienvenido a ti Congratulations, eres el driver de la día Disfrutando y de fiesta por los últimos 3 días Disfrutando el piloto del día justamente Checo Pérez del cual está hablando ahora y en unos instantes trataremos de que nos cuente ¿Cómo fue? Bueno, bienvenido a ti